Hola amigos, hoy les tengo una receta que bueno a mí me fascina porque tiene chocolate, es divina, seguro que a todos les va a fascinar y es una receta de chocolate caliente pero que le hemos añadido como siempre ese toquecito especial que es que lo vamos a hacer con Nutella y que le va a dar el sabor añadido de la avellana para los enamorados de las avellanas por ejemplo como yo y para eso van a necesitar 375 mililitros de leche entera o una mezcla de leche y crema de leche o nata líquida en partes iguales que lo hemos dividido en una taza y media taza, 45 gramos de Nutella o más dependiendo del gusto de cada uno que son tres cucharadas, cacao en polvo para adornar y crema chantilly o nata montada. Lo primero que vamos a hacer es calentar la media taza de leche, pueden utilizar leche entera, semi desnatada o inclusive si se atreven con la desnatada y vamos a añadirle la rica Nutella que es lo que hace especial esta taza de chocolate y ahora removemos hasta que se disuelva bueno ya está disuelto y ahora añadimos el resto de la leche bueno ahora acaba de romper a hervir y servimos para que nos quede mucho más bonito, más presentable y además lo disfrutemos muchísimo más pues lo vamos a decorar con nata montada, eso sí, buena cantidad y lo espolvoreamos con un poquito de cacao bueno amigos, ya tienen el plan perfecto, una rica taza de chocolate con ese sabor especial de la Nutella o nocilla así que bueno espero que la disfruten y que les guste muchísimo, hasta luego